El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado hoy que en 2019 mil personas mayores más podrán acceder a una plaza con financiación pública en Castilla-La Mancha, una mejora que se sumará al crecimiento previsto en ayuda a domicilio y en teleasistencia también para el próximo año. Así lo ha avanzado este martes el presidente regional durante el acto de presentación de la campaña Navidad en Compañía, ningún mayor solo correspondiente a 2018. El año que viene vamos a permitir que haya mil plazas más en residencias ocupadas por personas mayores en Castilla-La Mancha. Lo importante es seguir creciendo. Vamos a crecer en ayuda a domicilio, vamos a crecer en teleasistencia, en ese aparatito que da tanta tranquilidad a mucha gente, a mi madre, entre otros, con 88 años. Pero vamos a crecer también en plazas de residencia, de una manera o de otra, mil el año que viene. Ojalá y todos pudieran decir lo mismo. Si nosotros podemos decir que el año que viene va a haber mil mayores más atendidos en residencias, ¿eso es que van bien o van mal las cosas? Durante su intervención García Page ha celebrado las garantías que se han conquistado en Castilla-La Mancha en los últimos años, pues actualmente ha afirmado que somos entre la primera y la segunda región de España en número de plazas de residencia por habitante. El presidente Castilla-La Mancha ha tenido también palabras de reconocimiento para el trabajo de las plantillas de todas las residencias de la región, tanto públicas como privadas y concertadas, que al igual que ocurre en otros sectores, como el sanitario, dice, dejan lo mejor de sí mismos en el trabajo. Yo por eso creo que este programa es de los más hermosos que hacemos. No solo vamos a seguir con él, José Manuel, María Ángeles, sino que además yo creo que es la mínima recompensa a un montón de gente que trabaja, mucha gente joven, más mujeres que hombres. A lo mejor eso influye también en que sea más amable el programa. En programas de humanidad, la administración es muy seria, muy fría, cobra impuestos, pone multas, es desagradable para mucha gente, pero también es agradable. Nos hemos empeñado entre los funcionarios públicos que haya un plus de productividad, un plus de competitividad, incluso en algunos sitios un plus de puntualidad, es decir, que pagamos a la gente por llegar cuando tiene que llegar, lo cual de verdad que es muy difícil de explicar. Ojalá y pudiéramos tener, como tienen en un pequeño país de Asia, un producto interior bruto que se mide en felicidad. Felicidad nacional bruta.